El doctor Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo, denunció algunas inconsistencias y arbitrariedades en los juicios en contra de los presos políticos. He de hacer notar que en estos casos de los presos políticos, de los procesos que se llevan, casi siempre se les arma una supuesta detención días después de haber sido detenidos. Y luego incluso los testimonios de los oficiales de policía son posteriores a la detención misma que se ha practicado. Casi siempre el lugar de las inspecciones oculares, en vez de ser en el lugar de los hechos, es decir, en el lugar donde aparentemente se le detiene la persona con droga o con armas, no se hace, sino que se hace en la dirección de auxilio judicial. Y todos estos casos políticos, una característica que tiene es que todas las personas sean de Masaya, sean de Granada o sean de Managua, son remitidos efectivamente a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional. ¿Qué otras características tenemos? Todos estos procesos de los presos políticos se nos pide que apaguemos nuestros teléfonos y los metamos en una cajita que utilizan usualmente los jurados para meter las pelotitas. Entonces, ahí nos tienen los teléfonos retenidos hasta que vamos a salir nuevamente del recinto judicial. ¿Quiénes son los únicos que a veces pueden tener ese teléfono? Bueno, lo tienen los jueces y lo tienen los periodistas del complejo judicial que llegan a tomar fotografías y llegan a tomar videos cuando está interviniendo el abogado o el ambiente donde está el preso político. Entonces, estas son parte de las situaciones que a veces se generan. Según algunas organizaciones opositoras, existen más de 90 presos, entre ellas hombres y mujeres, quienes se encuentran en la celda debido al contexto de protestas antiguernamentales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.